¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de nuevo de un medicamento de uso común en ciertas circunstancias, principalmente en el mundo de la veterinaria, que hace ruido de nuevo en relación a COVID-19 y se trata de la ivermectina. Va a encontrar usted información en la Wikipedia, así que no vamos a cometer el error de leerle la Wikipedia aquí, pero sí le vamos a dar algunos datos que también va a encontrar en Wikipedia y en un artículo de investigación en la revista Antiviral Research, investigación antiviral. Una revista de la que hemos hablado en otras ocasiones es publicada por una editorial muy conocida, Elsevier. De hecho, un trabajo que tengo publicado en computación tiene que ver con ese editorial directamente, con Elsevier. Y en este artículo que acaba de aparecer hace pocos días y que le digo puede descargar de manera gratuita, aunque leerlo es otro rollo, se reporta el efecto que tiene este medicamento en cultivos de células que son infectados por SARS-CoV-2, por el virus que causa la enfermedad COVID-19. Vámonos primero a lo que es el reporte que suena muy bien y luego vamos a moderar un poco la situación para que se vaya usted con cuidado con respecto a cómo sacar conclusiones de un estudio científico. La ivermectina es un agente antiparasitario de amplio espectro, es decir, puede matar a muchos parásitos diferentes. El término parásito normalmente se utiliza para describir organismos con células complejas, organismos vivos con células complejas que entran en nuestro cuerpo. Si usted estudia a todos los seres vivos del planeta encontrará que caen en dos grandes categorías si atiende usted a la forma de sus células. Están los organismos prokaryóticos, los prokaryotes, que son muy pequeñitos, las bacterias son un buen ejemplo. Antes utilizábamos el término general de bacteria para referirnos a cualquier cosa que tuviera forma de bastoncito, de bolita, de sacacorchos, o alguna otra forma simple y que tuviera unas pocas milésimas de milímetro de largo. Pero luego se encontró por ahí una bacteria que tiene casi un milímetro, es un verdadero gigante, en promedio mil veces más grande que una bacteria típica. Y por otro lado se han encontrado otros organismos vivos que no caen dentro de la categoría de las bacterias, aunque se vean igual. Algunos son un poco más pequeños, como las riquetsias, que en algunos casos son responsables de enfermedades muy serias, como el tifus. Y también hay otras cosas que al microscopio se ven como una bacteria típica, pero a la hora de estudiarlas a nivel molecular son un rollo completamente diferente. Hay varios reinos diferentes. Antes estaba nada más el reino vegetal y el reino animal. Hay varios reinos diferentes en el mundo de la vida que son reconocibles únicamente en el ámbito de lo que antes llamábamos genéricamente bacterias. Pero bueno, esos son los procariotes. Los eucariotes son organismos que pueden ser de una sola célula, como los protozoarios, o de muchas, como usted y yo. Por ejemplo, las células de los procariotes son mucho más complejas que las células de los eucariotes, perdón, son más complejas que las de los procariotes. En los procariotes prácticamente no encuentra usted estructuras internas. Al microscopio normal, incluso al microscopio electrónico, si no hace una preparación muy elaborada, el interior de una bacteria se ve como un batidillo más o menos homogéneo. En cambio, en una célula eucariote usted detecta varias subestructuras, por ejemplo, el núcleo. Es muy fácil de ver el núcleo con un microscopio. Y ahora que existen los microscopios caseros que se conectan al puerto USB de una computadora es todavía más fácil. Agarre usted una piel de cebolla fresca. Póngale unas gotitas de alguna sustancia de color, por ejemplo, yodo, por ejemplo, povidona, que es un derivado, es una molécula rica en yodo y tiene el mismo color, violeta de genciana, azul de metileno, algún desinfectante tópico, de esos que venden en la farmacia que tienen color. Le pone usted unas gotitas, espera cinco minutos, luego, con un chorro muy suave de agua para que no se le vaya la piel de cebolla, esto está colocado, desde luego, sobre un portaobjeto, sobre un vidrio, usted deja de caer unas gotitas de agua para que se lave el exceso de colorante. Luego aplique usted el microscopio. Va a haber algo que parece una pared de ladrillos, son las células, y en el centro va a haber una bolita de color azul o rojo, según el colorante que haya utilizado. Ese es el núcleo. Utilizando técnicas más avanzadas, a finales del siglo XIX fueron reconocidas muchas otras estructuras. Los pequeños órganos, o en italiano organello, los organelos de las células. Algunos de los primeros organelos, fuera del núcleo, fueron reconocidos por personajes como Camilo Golgi, por eso el uso del italiano. Golgi, que tuvo una relación de trabajo muy interesante con don Santiago Ramón y Cajal, que también es autor de grandes descubrimientos en la estructura celular. Bueno, regresando al tema. A cada rato nos desviamos del tema. Es que es imposible mantenerse enfocado en un solo tema cuando habla uno de ciencia, porque todos los puntos de la ciencia se conectan entre sí. Si le jalamos un poquito al hilito de esta plática sobre la ivermectina, podremos llegar incluso a la mecánica cuántica. No cuesta trabajo. Hay una relación directa y real. No nos vamos a ir tan lejos. Los organismos eucarióticos tienen varias estructuras en el interior de sus células y son muy complejos. Un protozoario simple ya se le considera un organismo complejo. Un protozoario de una sola célula. Por ejemplo, un paramecio, una amiba, o el agente causal del paludismo. Es un tipo peculiar de protozoario parásito que se llama plasmodio. Es pariente cercano de la amiba. Bueno, cuando su cuerpo es invadido por algún organismo complejo, dice usted que está parasitado. Los mecanismos de las parasitosis a veces son sustancialmente diferentes a los mecanismos de las enfermedades contagiosas producidas por estructuras más pequeñas, como pueden ser las bacterias, las riquetsias, los micoplasmas o los virus, que ya están fuera del espectro del mundo de la vida. La ivermectina es uno de los muchos medicamentos que existen para enfrentar parasitosis. Muchos parásitos son gusanitos, gusanos planos, como la tenia, o solitaria, o gusanos cilíndricos, como el ascaris lumbricoides, la lombriz de los niños, que le llaman, que afortunadamente ahora es muy escasa en niños en ciertos lugares del mundo. Todavía hay zonas en donde muchos niños están parasitados por este bicho. Los antiparasitarios se han vuelto muy eficientes. Hay antiparasitarios generales. Usted se toma un par de pastillas una sola vez en ayunas o durante la comida da lo mismo. Y si llega a ser necesario, a lo mejor repite el tratamiento tres días después y quede usted libre de parásitos, de la mayoría de los parásitos, durante un tiempo relativamente largo. La mayoría de los parásitos generalmente se encuentran en el interior del tracto digestivo y no son muy comunes los que llegan a entrar al cuerpo. Esos generalmente son más dañinos. Entre los muchos medicamentos que hay, está la ivermectina, que se utiliza principalmente en el mundo de la medicina veterinaria, aunque también se puede aplicar para seres humanos. Se le conoce desde hace mucho tiempo. Usted puede buscar información de la ivermectina. Si tiene curiosidad en internet va a encontrar, le digo la página de Wikipedia, y va a encontrar información para tirar para arriba, porque es un medicamento conocido desde hace mucho tiempo. En el mes de abril, en algún momento, cuando empezaba la búsqueda más intensa de medicamentos de segundo uso que pudieran tener efecto contra la COVID-19, hablamos de ivermectina. Probablemente usted lo recordará. En aquella época, dijimos que por los mecanismos moleculares del funcionamiento de la ivermectina, por el tipo de cosas que descompone en el interior de las células de los parásitos, algunos investigadores calculaban que la ivermectina podría interferir en el proceso de replicación de algunos virus. Desde hace ya tiempo, esto sucede desde el 2012, cuando menos desde el 2012, lo va a encontrar usted mencionado precisamente en el artículo al que le hago referencia, y ahorita le digo cómo buscarlo, se han detectado posibles efectos antivirales de este medicamento que originalmente fue diseñado para combatir parasitosis. Se ha encontrado que la ivermectina interfiere con la replicación del virus del SIDA, interfiere con la replicación del virus del dengue, el virus del oeste del Nilo. Aquí en México no es un problema que valga la pena mencionarse, pero sí lo es en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El virus del encefalitis equina, incluso el virus de la influenza. En laboratorio funciona bien. Y de hecho esto es lo que reportan en este trabajo. Si usted pone un frasco de vidrio con un poquito de líquido, con un contenido cuidadosamente calculado, y coloca células humanas, por ejemplo, usted puede hacer que estas células comiencen a replicarse y se forma una especie de tapetito, una natita que flota encima del líquido. Eso es un cultivo de tejidos. Usted puede entonces echarle un poquito de agua con algunas cosillas más y con virus SARS-CoV-2. Usted cultiva células humanas o células de simio o células de ratón que sean sensibles a SARS-CoV-2. Les deja acar el virus en forma de una solución con agua y algunas otras cosillas para estabilizar al virus. Se espera y empiezan a aparecer manchitas en esta natita que flota sobre el líquido. Esas manchitas son producidas por grupos de células que han muerto como consecuencia de la acción del virus. Usted puede entonces poner un montón de frasquitos, a todos les pone las gotitas del virus, se espera algunas horas para establecer la infección, y luego a la mitad de ellas le pone usted alguna solución que tenga, por ejemplo, ivermectina, y compara lo que le pasa a las células en los frasquitos donde puso la ivermectina y en donde no la puso. Todos los frasquitos tienen virus. Usted empieza a notar diferencia al cabo de algunas horas en el caso de la ivermectina porque ve que en los frasquitos donde puso usted ivermectina el cultivo de tejidos no se daña o se daña muy poquito. Y en donde no puso ivermectina aparecen un montón de perforaciones. Esto es algo realmente interesante, es la primera parte del estudio. Luego se pone usted a trabajar en lo que son los procesos moleculares conocidos que están relacionados con el virus. A ver qué es lo que pasó. ¿Por qué el virus se descompuso cuando le puso usted la ivermectina? Bueno, empieza a encontrar usted, por ejemplo, que el ARN del virus no es tan abundante. Acuérdese que los virus son pequeñas estructuras huecas. Muchas veces son esferitas o son poliedros, aunque hay algunos que tienen forma de jeringa. Estas estructuras huecas están hechas de proteínas y tendrán alguna cosilla más encima. Y en el centro tiene usted algún ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos son sustancias que saben controlar la maquinaria molecular de la célula para producir proteínas y otras sustancias. Los virus insertan un ácido nucleico, alguno de los dos tipos de ácidos nucleicos con los que funciona la célula. Puede ser ADN o puede ser ARN. En el caso del virus que nos ocupa ahora, SARS-CoV-2, se trata de ARN. Y este ARN se ve igualito al ARN que está produciendo continuamente la célula en el núcleo. En el núcleo se guarda el ADN, que es una molécula muy delicadita, lo hemos comentado en otras ocasiones, donde se encuentra la información crucial para producir todas las proteínas y otras cosas que necesita la célula para vivir. Esa información es demasiado delicada como para entregársela directamente a la fábrica molecular que produce las proteínas, que se llama retículo endoplásmico, uno de los muchos organelos que hay en el interior de una célula. Bueno, se hacen fotocopias en esta molécula que se llama ARN mensajero, que sale del núcleo. El núcleo tiene una serie de poros. Por uno de los poros sale la molécula de ARN mensajero. Y bueno, alrededor del núcleo está esta estructura que parece un laberinto en tres dimensiones, que es el retículo endoplásmico. Está lleno de unos robots moleculares que se llaman ribosomas y cuando pasa cerca una molécula de ARN mensajero, los ribosomas automáticamente son atraídos a ella y comienzan a leer la información de la molécula y mientras lo hacen van construyendo proteínas. Aparentemente, bueno, no aparentemente, lo que reportan estos investigadores, son australianos, por cierto, es que la ivermectina estorba el proceso de transporte de ciertas proteínas que formaban parte de la cápside del virus y del ARN mismo del virus hasta el núcleo. Si esto no ocurre, el ARN del virus no puede ser leído correctamente y no puede ser replicado. Si usted quiere hacer copias del virus, tiene que aprender a fabricar las proteínas que se autoensamblan para formar la cápside, que es la estructura hueca que rodea al centro del virus y tiene que fabricar también copias del ARN del virus. Estas copias son producidas por una proteína que es la polimerasa, la ARN polimerasa del virus, que se dedica a fabricar copias del ARN del virus. De alguna manera, este proceso, el proceso de transferir lo que se necesita para iniciar la fabricación de nuevas copias del virus es estorbada por la ivermectina. Lo que reportan estos investigadores, bueno, me faltó comentarle algo. Si este proceso funciona sin que nada lo impida, entre otras cosas, se comienzan a fabricar copias del ARN del virus. Usted puede diseñar una prueba relativamente simple que sirve para medir la concentración de ARN del virus en una muestra. Usted pone sus frasquitos, lo que le describí hace rato, y para ver qué tan infectivo es su virus, pues le pone el virus a las células de cultivo de tejidos, espera una X cantidad de horas, toma una muestra del tejido que ha sido afectado por el virus y mide la concentración de ARN del virus. Luego hay una técnica para los expertos relativamente simple de implementar que permite medir cuánto ARN del virus hay y no confundirlo con el ARN del natural a las células que forman parte del cultivo de tejido. Si usted compara la cantidad de ARN, la concentración de ARN del virus por mililitro en los frasquitos en donde no puso la ivermectina y en los frasquitos en donde sí la puso, encuentra que en los frasquitos en donde sí puso ivermectina, la concentración es cinco mil veces menor. Significa en términos toscos que el proceso de replicación del virus disminuyó en cinco mil veces. La ivermectina no detiene la infección por completo pero la hace cinco mil veces más lenta, medida desde esta perspectiva. Esto pues es interesante. Este proceso se ha visto en laboratorio para muchos virus, además de los que le he comentado, no solamente el virus del oeste del Nilo, el virus de la encefaliticequina, el virus de la influenza. No se ha visto por cierto que la ivermectina tenga acción contra todos los virus, por ejemplo, no funciona contra el virus del Zika. ¿Se acuerda del Zika? La ivermectina se ha ensayado en seres humanos en varias ocasiones precisamente como consecuencia de esto. En el laboratorio demuestra una actividad muy tangible en contra del proceso de replicación de varios virus interesantes, entre ellos el del dengue. Usted sabe, aquí en México el dengue afortunadamente no es tan común como en otras partes de América Latina pero sí está presente con relativa frecuencia en algunas costas de México y es una enfermedad que afortunadamente la mayoría de los casos solamente es debilitante y molesta pero en otros casos puede ser muy grave incluso mortal. ¿Cuál es la realidad a la hora de pasar de los frasquitos de laboratorio a la gente? Si usted se pone a trabajar con células de riñón de mono que son muy sensibles a SARS-CoV-2 usted encuentra que con una X dosis puede prácticamente bloquear la replicación del virus. El asunto es que a la hora de ponerse a calcular cuánta ivermectina tendría que darle a una persona que es mucho más grande que un mono para que alcanzara la concentración ideal de ivermectina en los riñones o en los pulmones o en otras partes del cuerpo para bloquear al virus tendría que dar una dosis diez mil veces mayor que la que le dio a los monos que la que le dio a los riñones de mono tendría que dar una dosis excesiva de ivermectina y sabemos que la ivermectina en exceso tiene efectos colaterales graves ¿se puede usar la ivermectina en humanos de acuerdo con ese estudio? No En Perú el 8 de mayo de 2020 aprobó la ivermectina para tratamiento de COVID-19 en humanos es cosa de esperar a ver qué resultados tienen ellos también lo ha hecho Bolivia el asunto es que a la hora de hacer estudios más detallados en humanos se encuentran varios detalles que no parecen no parecen ser muy esperanzadores cuando menos de momento se ha encontrado que cuando usted toma ivermectina en forma de pastillas la cantidad total de medicamento que logra llegar a la sangre es muy baja ¿cómo lo sabe usted? midiendo su concentración en el plasma que es el plasma toma usted un poquito de sangre la pone en un frasquito es algo que hacíamos en el laboratorio con alguna frecuencia no es una cosa muy elaborada pone usted un poquito de sangre en un frasquito y luego somete el frasquito a fuerza centrífuga si tiene usted suficiente dinero pone usted una serie de frasquitos en el interior de una centrífuga es un aparato que tiene un eje que gira rápidamente y en los extremos del eje pone usted los frasquitos si no tiene usted dinero una forma de hacer una centrífuga para sangre barata consiste en agarrar el frasquito que debe tener un cuello de vidrio suficientemente grande le pone un cordel bien apretado y empieza a darle de vueltas como si fuera la cuerda de un vaquero después de varias vueltas tiene que ser cuidadoso para no romper el frasquito y hacer que vuele la sangre por todos lados después de someter la sangre a este proceso de centrifugación todos los glóbulos rojos y blancos se van al fondo se forma lo que se llama un paquete o una pastilla un material semisólido que está hecho de las células que flotaban en la sangre y arriba queda un líquido de color amarillento pajizo el plasma en donde se encuentran disueltas muchas sustancias o cuando menos se encuentran en suspensión y entre otras va a encontrar usted ahí el medicamento usted mide la concentración del medicamento y usted sabe que si esa concentración es menor a x nanogramos por mililitro o el número que sea pues este medicamento no va a tener la concentración suficiente para producir un efecto suficiente para interesarle a un médico la ivermectina cuando lo toma usted por vía oral normalmente genera una concentración muy baja en plasma por eso se cree que el uso de pastillas de ivermectina para enfrentar covid-19 no va a funcionar bien sin embargo hay por ahí algunos estudios que sugieren son estudios interesantes que hay que seguir que el uso de ivermectina en pacientes graves de covid-19 reduce el porcentaje de muertes en la actualidad hay 10 estudios clínicos en proceso y 14 estudios clínicos en fase de planeación en pocas palabras la ivermectina se conoce desde hace mucho tiempo se sabe cuál es su efecto en animales y en humanos así que eso ya de por sí es interesante porque no hay que pasar por todo este relajo de las pruebas que le hemos descrito en otras ocasiones es un medicamento cuyo efecto en seres humanos ya es bien conocido y sabemos hasta dónde lo podemos dar sin producir efectos graves en una persona dos en el laboratorio aplicado directamente sí bloquea la reproducción del virus tres hay información conflictiva con respecto a su posible uso práctico en seres humanos y cuatro hay estudios clínicos en proceso que pronto podrían ofrecer resultados tangibles sobre realmente qué efecto tiene la ivermectina en seres humanos esto se lo comento porque nos han compartido algunos videos y otras comunicaciones hemos recibido muchas comunicaciones al respecto de personas que dicen que no es necesario a tanta tanto aislamiento social ni tanta alaraca con respecto a COVID-19 porque ahí está la ivermectina y basta con tomarse ese medicamento que se puede conseguir con facilidad en algunas farmacias y que con eso se cura cualquier caso de COVID-19 esto es irresponsable no sabemos si funciona o no no sabemos en qué circunstancias no sabemos si hay que aplicarla en forma de pastillas o inyectada hay muchas cosas que no sabemos de la ivermectina y mientras no tengamos claro si este medicamento realmente puede ser aplicado para casos de COVID-19 por favor no deje de respetar lo que dicen las autoridades de salud acuérdese lo que le comenté al principio esta segunda parte cuando empezamos a hablar de las células de riñón de mono hay evidencia que sugiere que la ivermectina nunca podría tener la concentración suficiente en dosis normales para tener un efecto terapéutico aunque hay estudios que sugieren que a lo mejor en una de esas podría servir mientras no tengamos claro cuál es cómo funciona la ivermectina y hasta dónde y en qué circunstancias por favor considérela como una promesa no como una realidad y por favor no le haga caso a las personas que dicen que es irresponsable seguir con el aislamiento social etcétera etcétera porque ahí está la ivermectina todavía no sabemos si funciona o no y no sabemos si funciona para todos y hasta dónde tenga cuidado en cualquier caso acuérdese de lo que acabamos de publicar hace un día hay 11 medicamentos ya conocidos cuyo efecto ya ha sido ensayado en seres humanos así que lo podemos si es necesario podemos utilizarlos con facilidad para COVID-19 que prometen convertirse en armas contra esta enfermedad ya tenemos al remdesivir ya tenemos los antiinflamatorios ya tenemos alguna evidencia de los anticoagulantes cada vez tenemos más armas para enfrentar esta enfermedad acuérdese de lo que dijimos del segundo efecto de algunas vacunas tenga paciencia le estamos ganando la batalla y la primera arma que tenemos es nuestra propia disciplina hágale caso a las autoridades de salud por favor y no haga caso de las redes sociales que si bien es cierto son maravillosas para cierto tipo de comunicaciones también se han convertido en la principal fuente de desinformación en el mundo moderno gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias